¡Suscríbete al canal! que unió generaciones, saberes, países y culturas a través de las cartas de sus protagonistas. Conoce algunas de ellas en estos podcasts. Aprovechamos para contarte que puedes acceder al libro digital para leer todas las cartas en su conjunto desde el sitio revalorizandoam.org. Carta de Ida Paula Müller Hola Rosana, ¿cómo está? Espero se encuentre muy bien. Me presento, mi nombre es Paula. Llegué a este proyecto por una invitación de la profesora Susana de Francés, materia que comencé a cursar el año pasado y terminé hace muy poco. Esta es parte del plan de estudio de la carrera que estudio, licenciatura y profesorado de filosofía en la Universidad Nacional de Río Cuarto. El año que viene entraría a lo que sería tercer año. Nunca esperé estudiar esta carrera. Hasta mayo de 2019, en mi último año de secundaria, tenía proyectado estudiar Biología. Pero eso cambió rotundamente cuando comencé a tener en la currícula escolar filosofía, con un profesor bastante particular. Lo que recuerdo que hizo maravillarme con esta asignatura es la alegoría de la caverna de Platón. ¿La conoce? Actualmente resido en Río Cuarto por motivos de trabajo, ya que la universidad, en mi caso, aún no ha comenzado a hacer de forma presencial. Soy instructora de taekwondo, un arte marcial que me apasiona mucho, tanto por su trabajo con el cuerpo como con la parte mental espiritual. Esta disciplina lleva a lugares inesperados y a personas que nunca hubiese imaginado. Estoy acá, pero mi lugar de nacimiento es Merlo, en la provincia de San Luis. Un bello lugar donde el paisaje de las sierras de los Comechingones colma la visión. ¿Conoce este lugar? Aparte de mi trabajo y del estudio, disfruto mucho de andar en rollers, escribir y bailar. Entre otras cosas, escuchar música, cocinar y cuando puedo toco el ukelele. También en los momentos que no tengo demasiadas lecturas de la carrera de la facultad, me gusta leer. En este momento tengo empezados tres libros. Uno es El nombre de la rosa, de Eko. Otro es La náusea, de Sartre. Y el último es Malos pensamientos, de Valery. ¿A usted le gusta leer? Le mando un gran saludo. Carta de vuelta, Rosana Guzmán Vilchis Querida Paula, me emocionó leer tu carta. Tenemos en común varias cosas. Ya te iré contando. Me gusta escribir de mí. Yo conocí este proyecto de cartas por la profesora Mireia. Una gran persona. Ella fue mi maestra de bioética en la Universidad Autónoma de la Ciudad de México. Estudio ahí promoción de la salud. Estoy cursando el último grado y comienzo a trabajar en mi tesis. De verdad, un cambio total de tu proyecto de estudio, de biología a filosofía, me agrada la filosofía. Yo vivo en la Ciudad de México. Soy chilanga, como dicen aquí. Mis padres son profesores de geografía y tengo tres hermanos. Vivo aún con mis papás. Aparte de estudiar, soy deportista paralímpica de alto rendimiento. Tengo 12 años entrenando atletismo. Mis pruebas son 100 y 200 metros. También alguna vez hice salto de longitud, pero no me fue muy bien. La verdad es que el deporte es lo mejor que me ha pasado. Veo que a ti también te gusta. Tú entenderás la sensación y el bienestar de practicarlo. El terminar exhausta después de haber entrenado es algo doloroso, pero rico. Mi competencia más importante fue en unos Panamericanos en Lima. Pero te diré, el nivel internacional está rudo. Competí con paisanas tuyas y me ganaron. Yo quedé en quinto y cuarto lugar del ranking americano. Compito en la discapacidad de parálisis cerebral. Ha sido una condición de nacimiento. Pero he aprendido a vivir con ellas y sacarle mucho provecho. Pues afortunadamente mi problema solo es motriz. Y bueno, ya nos conozcaremos en la reunión que habrá pronto. Competí con Brasil, Colombia y Argentina y mis compañeras mexicanas. Estuve preparándome también para los Juegos Olímpicos de Tokio, Japón del año pasado. Pero quedé en el lugar 11 del ranking mundial. Por ahora, me preparo para los Panamericanos de Santiago, Chile en el 2023. Espero ir. Eso es lo que me mueve todos los días. Cuando te leí sobre tu disciplina del taekwondo, supe que también comparto contigo esta pasión por el deporte. En el deporte se conocen amigos que se vuelven como tu familia. Es increíble. Es una dicha hacer deporte. Me llamó mucho la atención donde escribiste, el paisaje de las sierras de los Tomechingones. Así es el nombre del paisaje. No lo conozco y no había escuchado de él. Te cuento que la palabra chingones aquí en México se usa mucho. Es como decir que algo es buenísimo, algo padre o que algo es bueno en algo. Yo diría, el deporte es algo bien chingón. No conozco el lugar, pero obvio lo buscaremos por internet para conocerlo. Me preguntan si me gusta leer. Sí, me gustan las novelas. No soy una lectora muy conocedora. Hasta hoy tengo mi libro favorito que es Comer, Rezar y Amar, de Elizabeth Gilbert. Y también El Poder de la Hora. Pues bueno, he leído otros cuantos. Me llamó la atención el tema Los pensamientos que tú me mencionas. Lo buscaré. Estamos en contacto, querida Paula. Escribe otra carta si gustas contándome de tu país, de tus días, tus amigos, tus sueños. ¡Un fuerte abrazo! Doctora del proyecto, profesora Susana Rocha. Coordinación, doctora Mireia Viladeval. Colaboran desde la Universidad de Granada, España, las docentes Elisaberta López Pérez, Cristina de Pinedo Extremera y Ana Pilar Barea. Asesoría y voz en off, Ángel Bruno. Música, Virginia Provence. Imágenes recuperadas de etapa y contratapa del libro a cargo de Rafael Reche Silva. Podcast Cartas de Ida y Vuelta es una producción de la Universidad Nacional de Río Cuarto, Casal Catalá de Guayaquil y Radio América Barcelona. Recuerda que puedes descargar el libro completo de forma gratuita en la web Revalorizando y Transcurrir de la Vida. Música, Virginia Provence.